El señor Oro de la Costa nos amplía. Hasta mañana. Somos HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes las noticias más importantes desde estos sectores. A raíz del trabajo realizado por parte de la policía de esta ciudad de Olanchito y el Departamento de Justicia Municipal, en los operativos realizados en los diferentes barrios y colonias, han decomisado varias cajas de bebidas por incumplimiento al toque de queda. Por su parte, la abogada Ligia Oseguera da a conocer referente a este trabajo. Se hizo la remisión por parte de la Policía Nacional, lo que es el decomiso de un producto de bebidas alcohólicas. Esto, en cuanto al operativo, coordinado por ellos, se encontró que uno de los negocios se encontraba sin un permiso de operación y también abierto en las horas no correspondientes en cuanto a lo que es el decreto del gobierno central con lo que es el toque de queda a las 8 de la noche de lo que continúa. ¿En qué sectores se han decomisado esta gran cantidad de bebidas alcohólicas? Eso fue en San Luis. En San Luis, de hecho, pues lo que se está esperando es que la persona, pues, realice lo que es su permiso de operación como corresponde, ¿verdad? Y de este modo, pues, poder hacer lo que es el devolverle, ¿verdad?, el producto. Una vez que este producto es decomisado, lo trae la policía, posteriormente lo trasladan a lo que es la municipalidad, el Departamento de Justicia Municipal. ¿Pero cuál es el procedimiento que continúa? Bien, existen sanciones, ¿verdad?, y, pues, este señor no ha habido reincidencia en él, por ende, pues, es primera vez, ¿verdad?, que se ha traído. Entonces, en base a esto, ¿verdad?, se hace la aplicación de ley en cuanto a la sanción, pues, no hay una ordenanza municipal, pero sí existe un plan de arbitrio, ¿verdad?, en donde establece el monto en sí. ¿Hasta este momento hay permiso para que la población pueda vender bebidas alcohólicas? Así es, pero sabemos que estamos en una pandemia, ¿verdad?, entonces, en este momento los permisos se están emitiendo solamente para llevar. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Blanchito, con las imágenes de Moisés Puerto y la edición de Elvin Llanes, les informó Roder Acosta.